como están amigos de youtube como siempre cada domingo ahí hay dos tutoriales y el que sigue les voy a enseñar cómo hacerse un hotmail o un messenger bueno una vez aquí en la página de hotmail le vamos a dar en registra esperamos a que se cargue la página web y bueno aquí está la página web vamos a rellenar los datos en el google us live id le damos un un nombre que ya no haya que no haya sido tomado ya por otro usuario hotmail.com y le vamos a dar en qué será ejemplo de youtube vamos a ver si está te pide que no haga espacios que no haya espacios y bueno en la contraseña creamos una contraseña que no se nos vaya a olvidar para el momento que vayamos a abrir nuestro correo que sea de méxico yo soy de méxico si no lo sabían soy rock gay y soy de méxico eligen un correo electrónico al alternativo yo voy a elegir el de tutoriales garo que si quieren pueden contactarme además que me tienen que ver como amigo y youtube y podremos hablar de una manera bastante íntima yo le voy a poner rock región méxico y ponemos un código postal que sea de cinco dígitos le damos en hombre fecha de nacimiento pueden poner una falsa si son menores de edad y no les deja por el millen por parén no es noventa y cinco vamos a acceder el código para que los robots no entran a la página y dan en acepto y bueno aquí ya han creado un correo un correo un correo para pues para sus amigos en messenger y aquí me van a empezar a llegar en los comentarios de hoy ¿por qué no lo enseño yo del facebook? a mi me gusta el facebook a mi me gusta más el del hotmail y si me van a criticar por eso mejor no comenten y bueno así se acaba el tutorial de hoy espero que les haya gustado se los rockee y nos vemos en otro video nos vemos bye bye